Voy a cerrar mis ojos un momento y esperar que mis heridas salen con el tiempo Con mis alas al viento gritaré que no he muerto y lucharé para vivir en este mundo incierto Voy a cerrar mis ojos un momento y esperar que mis heridas salen con el tiempo Con mis alas al viento gritaré que no he muerto y lucharé para vivir en este mundo incierto Estaba con la colonia, disfrutando del baile, no esperaba que mi vida la cambiara nadie Escuché unos ruidos, me subaba el oído, con tanto trago yo pensaba que estaba dormido Me asomé a la ventana y luego a la puerta y de repente un asiento quince se me acerca Dos manes ven corpados y vienen chaquetados, solo recuerdo que en el piso estaba tirado Con un hoyo en mi pecho mirando hacia el techo y preguntándole a Dios que era que había hecho Marica este no era, grito uno de ellos y yo que culpas son iguales hasta mares de medios Voy a cerrar mis ojos un momento y esperar que mis heridas salen con el tiempo Con mis alas al viento gritaré que no he muerto y lucharé para vivir en este mundo incierto Voy a cerrar mis ojos un momento y esperar que mis heridas salen con el tiempo Con mis alas al viento gritaré que no he muerto y lucharé para vivir en este mundo incierto Ya no sentía el cuerpo, ya casi estaba muerto, me dieron donde era, son unos expertos La gente corría mientras yo moría y las calles se bañaban con la sangre mía Pero resistía porque yo creía en mi gente, mis amigos de toda la vida Que me levantaron, mi dolor lloraron y la vida me salvaron cuando me ayudaron Por eso los quiero y por eso espero que no mueran nunca en manos de un pistolero Como aquel día que a sangre fría de las manos esos tipos me arrancaban la vida Cosas del destino, piedras del camino que a cualquiera como yo dejarían dormido Cosas del destino, piedras del camino que a cualquiera Voy a cerrar mis ojos un momento y esperar que mis heridas salen con el tiempo Con mis alas al viento gritaré que no he muerto y lucharé para vivir en este mundo incierto Voy a cerrar mis ojos un momento y esperar que mis heridas salen con el tiempo Con mis alas al viento gritaré que no he muerto y lucharé para vivir en este mundo incierto Pero apenas empieza la tragedia esa que había roto mi pecho casi destroza mi cabeza Porque en el hospital me tocaba esperar y hacer cola para que me pudieran operar Hasta que al fin en cama cuando me operaban escuchaba unas voces que a mi me llamaban Pero comprendía que si las oía se acabaría mi juego y yo moriría Pero hasta el fin, luchando por vivir, toda una vida por delante no podía morir Con todos esperando hasta que despertando, abro los ojos y a mi lado está mi madre llorando Le dije te quiero, ella mi lucero, sabes que si tú te mueres yo también me muero Vida moribunda, me corrompí en la tumba, me prohibía el trago y todas las tumbas Voy a cerrar mis ojos un momento y esperar que mis heridas salen con el tiempo Con mis alas al viento gritaré que no he muerto y lucharé para vivir en este mundo incierto Voy a cerrar mis ojos un momento, y esperar que mis heridas salen con el tiempo Y salas al viento, o gritaré que de muerto, y lucharé para vivir en este mundo incierto Cosas estas, que por algo se llaman sorpresas, que llegan sin saber si eso no es momento Y que haces de la vida, y hasta la opción del tiempo Voy a cerrar mis ojos un momento, y esperar que mis heridas salen con el tiempo Voy a cerrar mis ojos un momento, y voy a abrir mis alas